Una familia de la colonia Vallarta Villas perdió todas sus pertenencias después de que un árbol cayera encima de su casa de material y láminas. Piden la intervención de las autoridades para restaurar su vivienda. Alma Guadalupe Peña Quintero tiene nueve años viviendo ahí junto con su esposo e hija menor de edad, pero este martes, con la fuerza del viento, tuvo miedo cuando el huracán Lidia azotaba la ciudad y de repente un árbol cayó encima de su casa. Su vivienda está ubicada sobre Avenida Las Palmas 520 en la colonia Vallarta Villas. Cuando estaba pleno aeronazo de huracán fue cuando nosotros escuchamos un ruido en la lámina y pues salimos corriendo y ya nos cambiamos a la casa acá de material. Igual oímos un tronido de las bardas y pues salimos corriendo a pedir ayuda aquí hacia Pala enseguida y ahí nos resguardamos el rato que estuvo lo del aeronazo y ya nomás oíamos que tronaba igual como que caían las bardas y tronaban nuestras láminas. Tenemos láminas de albesto y láminas de metal y pues lamentablemente pues sí se nos cayó todo, bardas y todo se nos echó a perder, ropa, camas, colchones. O sea, la verdad, todas sus cosas fue perdida total, su casa también. Sí, refrigeradores, los de la televisión, la lavadora que teníamos, todo nos cayó, el árbol cayó de hecho directamente allá en la cocina y pues en la barda esta de la casa y sí nos dañó todo. Intentaron comunicarse el 911 donde no tomaron la llamada. Hasta las 11 a.m. de este miércoles ninguna autoridad había ido a apoyarlos. Lo que solicita Alma es que le ayuden a quitar el árbol y algún tipo de apoyo para recuperar sus pertenencias, pues el árbol quebró sus láminas y todas sus cosas se mojaron. Con imágenes de Itzea Rodríguez para CPS Noticias, Carolina Gómez.